Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragonair Silent Goz y en el día de hoy estamos aquí para ver los mejores personajes free to play del juego, cuáles son esos personajes que merece la pena subirlos al 90 o incluso al 100, siendo free to play y muy fáciles de conseguir y de maxear, así que sin más espera vamos a empezar, vamos a ir facción por facción, voy a ir diciendo los personajes y destacando un poquito qué es lo que hace ese personaje sin pararnos demasiado tiempo para que no se haga el vídeo tampoco muy extenso, muy largo, ya sabéis que vamos subiendo guías facción por facción y ahí sí que nos paramos un poquito más a ver cada personaje, pero este va a ser uno más general y no quiero que se haga un vídeo de una hora, o sea que vamos a ir facción por facción y os voy a resaltar un poco lo más importante de cada personaje que vamos a ver, bien vamos a empezar por la facción del fuego, esta yo creo que quizá es la más flojita de todas porque dentro de los inusuales yo no destacaría ninguno, si hay alguno que vosotros veis que yo me dejo a lo largo de este vídeo me lo podéis dejar en los comentarios, del fuego yo no veo ninguno que se pueda subir al 90 o al 100 o que sea recomendable subirlo y gastar ese uso de pociones de experiencia, si nos vamos a los épicos vamos a dejar fuera a todos los legendarios, solamente vamos a hablar de los inusuales y de los épicos, si vamos a los épicos hay dos o tres que destacan un poquito por encima de los demás, uno es Orrus que es un muy buen tanque que además no lo da el juego al principio y tiene el aura que aumenta un 24% los puntos de salud máximo en todos los aliados en todas las batallas, es muy buena aura, yo es quizá el aura que más esté utilizando, la verdad que está muy 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 bien y luego como tanque pues ya sabéis que puede obtener escudo, pone provocar, se cura cuando le pegan, tiene un 75% de probabilidad de aplicar penalización de ataque 2 a los enemigos que es un 50% menos en el ataque, la verdad es que es un tanque muy muy bueno, ya veis su ulti es muy buena con el provocar, el reducción de daño, recuperación de golpes, o sea recupera puntos de salud al recibir golpes de ataque, o sea es un tanque, es una roca muy muy buena y muy recomendable que lo subáis chicos, yo por lo menos lo subiría al 90 o al 100, luego hay otros tanques que son buenos pero este lo subiría 100% chicos, vale que más personajes dentro de la facción de fuego, bueno pues tenemos por aquí a tonalán, aquí está otro personaje muy bueno, salvaje, este lo que hace es con las marcas de salvaje pues bueno lo más interesante sobre todo su ulti, su habilidad definitiva que lo que hace es obtiene un 20% más de ataque durante 10 segundos y causa daño de fuego al objetivo 5 veces, gente la verdad es que puede llegar a hacer mucho daño porque tiene por aquí, fijaros, salvaje blande la doble espada y causa daño de fuego al objetivo 3 veces, cuanto mayor es la diferencia de potenciadores entre héroe y el objetivo mayor es el daño y tiene una pasiva que el héroe obtiene un 20% adicional de probabilidad de crítico, cada salvaje con éxito de los aliados otorga al héroe un 5% de daño crítico, este efecto se acumula hasta 20 veces gente, o sea, ojito porque puede llegar a hacer mucho mucho daño este héroe así que también es muy recomendable subirlo, vale que más tenemos por aquí, pues podemos tener a Karaman, que es otro de los personajes, los otros dos yo creo que son un poquito más recomendables y este también se le puede dar bastante utilidad, como capitán pues tiene un aura de un 30% de daño crítico de todos los aliados en la arena del gran gladiador que puede llegar a ser con los objetos y los Z adecuados, puede ser un aura muy muy buena y luego como resaña me tiene que, bueno, obtiene como habilidad pasiva un 15% más de ataque y más de velocidad chicos, también puedes llegar a ser muy bueno, luego ya sabéis que hace es salvaje también, inflige daño de fuego y con su ulti carga contra un enemigo le causa daño de fuego e ignora un 30% de su defensa habilidad que es muy buena, estos personajes son muy buenos porque ignora defensa carga contra un personaje y puede llegar a eliminarlo, de acuerdo, así que muy bueno sobre todo también para el pvp, una habilidad muy buena chicos, estos son los personajes de fuego, no veo yo que haya otro que pueda llegar a ser bueno para subir al 90% o incluso al 100%, creo que estos personajes son los más destacables, vale, nos vamos a ir al hielo y en el hielo vamos a tener varios, aquí sí que tenemos a algún inusual que podemos subir, por aquí tenemos a Usa, un personaje inusual, muy muy bueno, tiene aura de capitán que aumenta un 24% los puntos de salud máximo de todos los aliados en todas las batallas de mazmorra y luego lo que hace es pegar mucho, pero pegar mucho a enemigos que ya tienen escarcha, veamos aquí habilidad pasiva, cada dos golpes básicos contra un enemigo con escarcha le causa el doble de daño, vamos a intentar llevarlo o deberíais intentar tener un personaje que ponga escarcha en área y con eso Usa va a ser mucho mejor porque siempre que pegue va a hacer el doble de daño y va a hacer muchísimo daño más a lo largo de toda la batalla, luego también pues el hielo obtiene un escudo y más velocidad de ataque 2 que lo que te hace es aumentar en la velocidad de ataque en un 50% que esto también está está muy roto gente y con su ulti lo que hace es lanzar poderosos zajos de causándoles daños de frío y con un 100% de probabilidad de infligir escarcha, ella también puede infligir escarcha pero lo mejor es llevarla con alguien que ponga escarcha en área, vale para maxear el daño de Usa, personaje muy recomendable y que si lo tenéis lo podéis subir al 100 pues tranquila tranquilamente, bien por aquí dentro de los inusuales no tenemos mucho más, hombre al principio si queréis podéis subir alguno como gulal o forbit si no tenéis otro tanque pero es que o rusto lo dan enseguida así que no merece mucho la pena subir a ninguno de estos al 100 y gastarse lo que es lo que es los 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 recursos en esos personajes, sí que dentro de los épicos tenemos dos que yo resaltaría por encima de los demás, uno es dor curaz, dor curaz porque no es que sea un personaje que vaya a destacar mucho, no tiene aura de capitán pero sí que lo que hace este personaje es poner el escarcha en área y si vamos con Usa pues va a hacer muy buena pareja con Usa porque ataca en área, pone escarcha, ya veis por aquí las habilidades pues puede infligir daño de frío, infligir escarcha, el objetivo durante 5 segundos y así Usa se puede beneficiar de esa escarcha para poder ir atacando, ya veis que se basa en eso, en meter lo que es escarcha y luego también pues obtiene un 15% más de ataque durante 10 segundos tras impactar contra enemigos afectados contra escarcha y como ataca en área pues la verdad que nos viene bastante bien, es un personaje que lo podéis subir por lo menos al 90 tranquilamente y depende de los personajes que tengáis incluso al 100 vale, yo sí que lo he subido al 100 y me está rindiendo bastante bien, no es que sea el mejor del juego pero bastante bien y luego como no, Boris es uno de los mejores personajes del juego, lo deberíais de llevar chicos sí o sí al 100 si lo tenéis, no dudéis en llevarlo, que sea uno de los primeros que lo llevéis al 100, no tiene aura de capitán pero es un personaje muy bueno, vamos a ver sus habilidades, ya veis que como pasiva al causar daño cura al aliado con menos puntos de salud actuales, el efecto solo se activa una vez y causa daño a varios objetivos a la vez, luego tenemos por aquí habilidades de combate, golpe glaciar, que lo que va a hacer es daño de frío y dispelear lo que es un buffo de los enemigos y luego lo que va a hacer es causar daño de frío, esta es la mejor habilidad que tiene este personaje, que lo que hace es causar daño de frío tres veces a todos los enemigos con un 75% de probabilidad de infligir prohibición de potenciadores durante 10 segundos con lo cual el enemigo no se va a poder buffar, gente esto es muy bueno, para pvp es buenísimo este personaje pero es que para pvp yo también lo estoy llevando y también es muy 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 bueno gente, lo tenéis que llevar, sí o sí recomendable subirlo al 100, sí o sí, vale ya tenemos la de fuego y ya tenemos la de hielo, vamos a pasar a la de necrosis que aquí hay un poquito más de mandanga, aquí hay más cositas para poder ver, bien dentro de la de de la de necrosis y dentro de los inusuales los personajes azules tenemos a megan que es un personaje de apoyo que también es recomendable subirla al 90 y se puede llevar al 100 tranquilamente, lo que hace es a lanzar habilidades de a un aliado, le disipa una penalización de defensa, está muy bien el disipar y cura a un aliado, recarga su energía definitiva, un 25% y su ulti que lo que va a hacer es otorgar defensa y recuperación gradual, así que es un personaje muy recomendable dentro de la facción de necrosis para poder combinar con otros personajes y pues poder hacer cuando llevamos varios personajes de necrosis por el tema de las auras y demás y pues poder llevarla, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos a Teot, yo creo que es otro personaje muy destacable, que este sí que tiene aura de capitán, que aumenta un 30% el ataque de todos los aliados en todas las batallas y luego lo bueno es que va a invocar en función de si muere algún aliado o va a invocar algún cadáver, pues ya sabéis que son muy molestos, hace daño de necrosis y cuando puedes hacer un muy buen team con el tema de invocar, así que chicos, muy buen invocador, lo podéis subir también si lo tenéis, no hay ningún problema, lo podéis llevar. Vale, otro personaje que yo destacaría es Fitch, nuestro gran amigo Fitch, que no es que haga nada fuera de lo común, pero al principio no tenemos personajes que disipen pues venenos o marcas de fuego, entonces lo que hace Fitch con su ulti es otorgar curación y transfiere las debilitaciones de todos los aliados al héroe, cada transferencia llevada a cabo con éxito le otorga curación adicional, lo que va a hacer Fitch es quitarle todos los debufos a todos los demás aliados, se los va a comer él y luego deberíamos llevar un personaje que lo que haga es disipar para que le quite todas las marcas y volver a empezar con el proceso. Nos va a ayudar mucho, por ejemplo en el meandro místico al principio, los primeros dos bosses o tres si los subimos para quitar esas marcas y todas las mazmorras, la de fuego donde nos pongan debufos de fuego, de veneno, etcétera, va a ser un personaje que nos va a ayudar mucho, con lo cual lo podéis subir sin ningún problema. Yo lo estuve subiendo hasta conseguir otros personajes que me hacían más o menos lo mismo y eran algo mejores. Bien, ahora vamos a pasar a los épicos, qué épicos vamos a llevar sí o sí o cuáles son recomendables subirlos. Vale, pues chicos, cómo no, la reina del PvP que esta es muy buena personaje, muy buen personaje, muy buena en el PvP, uno de los mejores personajes del juego, que lo que tiene es un aura muy buena que aumenta el 30% de ataque de los aliados en las batallas de la arena del gran gladiador, para PvP es buenísima. Y luego lo que hace, fijaros, cada vez que un enemigo muere, otorga recuperación gradual a todos los aliados durante 10 segundos, que lo que hace es restaurar un 1,5% de los puntos de salud por cada segundo. También lo que hace es cargar contra el enemigo con menos puntos de salud, ojo esto, porque generalmente suele saltar contra los healers, que son más blanditos, y eso nos va a dar cierta ventaja en la batalla si conseguimos eliminarlos cuando hace el salto y si además carga su habilidad definitiva, hacerle daño y eliminarlos. Con un 75% de probabilidad de infligir penalización de ataque durante 5 segundos, penalización de ataque 2, que es la que reduce un 50%, y la ulti, que lo que hace es saltar hacia un enemigo, le causa daño de necrosis y le roba un 30% de la energía definitiva y cura al héroe. Muy buen personaje, uno de los mejores personajes, diría yo, del juego. A mí, yo la tengo y la verdad es que me encanta que está muy buen personaje. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues otro personaje a destacar y que se puede subir al 100% es Zarloth. Zarloth es un personaje de apoyo, tiene aura de capitán, que aumenta un 25% el ataque de todos los aliados en todas las batallas. Otro aura muy bueno y que se puede utilizar en todas las batallas, chicos, en todas. Como ulti, que es igual lo más importante, lo que va a poder meter es, aparte de daño de necrosis, puede meter miedo a los enemigos. Ya sabéis que el miedo es que no puede realizar ataques básicos ni usar habilidades durante el tiempo que dura ese debufo. Pero es que también va a meter penalización de velocidad de recarga, con lo cual va a ser un apoyo muy bueno para, pues, entorpecer a los enemigos, ¿de acuerdo? También se puede llevar en PvE y lo podemos llevar en PvP tranquilamente. Dos personajes que son muy, muy, muy buenos, tanto que esta como Zarloth, la verdad que lo podemos llevar y son dos personajes muy, muy buenos. Vale, chicos, pues yo creo que por aquí ya tenemos los de la... la... la facción de necrosis. Vamos a pasar a la facción de... de luz y vamos a ver cuáles son. Aquí yo hay cuatro y sobre todo uno que es muy, muy bueno. Ahora lo vais a ver. Bueno, dos. Yo diría que dos que son muy buenos. Ahora vais a ver cuáles son. Bien, por aquí tenemos los personajes inusuales, que dentro de los personajes inusuales, pues bueno... A ver, no destaca ninguno mucho, mucho, pero si lo tenéis, por ejemplo, este personaje de aquí, Cuarion, es bueno, es bastante bueno como apoyo, lo podéis llevar. Lo que hace es al curar a los aliados obtiene un 20% de probabilidad de aumentar la curación un 50%, va a meter recuperación gradual y escudo y con la ulti lo que va a hacer va a ser curar a los aliados en lo que es en área y meter más defensa a uno, que lo que hace es meterte un escudo de un 30%. Es un buen personaje, si no tenéis otro healer o queréis llevar un healer de esta facción, pues bueno, lo podéis llevar sin ningún problema. Más que nada, sobre todo, os lo digo por el tema de la afinidad elemental, ¿no? Entonces, si quieres llevar dos de la misma afinidad y no tienes para hacer lo que es la afinidad para que te den la mejora de elementos del ataque y defensa, pues por eso os digo estos personajes. A lo mejor hay mejores healers en el juego, sí, pero igual no tienes los personajes que son mejores o lo que sea y pues bueno, tienes que llevar un personaje de esta facción para llegar a las afinidades, pues ya sabéis cuáles son. Bien, ¿qué otro personaje dentro de los inusuales podemos llevar? Pues otro personaje que podemos subir al 90% o incluso al 100% es Arlo, que como capitán aumenta el 18% del ataque de todos los aliados en todas las batallas y luego tiene habilidades, pues que los ataques básicos del héroe también causan daño de resplandor, lo que hace es cargar contra el enemigo con menos puntos de salud. Estas habilidades son muy buenas, siempre lo voy a decir, chicos. Las que cargan no contra un enemigo, sino contra el que menos puntos de salud, porque puede ser contra el healer al principio de batalla o puede ser contra un enemigo que ya está muy tocado y salta y se lo carga, así que sobre todo para el PvP es muy buena habilidad. Y luego lo que hace es pues daño de resplandor y si tiene alentar, al usar la habilidad de alentar, consume y se ignora un 30% de la defensa del enemigo. Esto también es muy bueno porque te ignora un 30% de defensa y te puede llegar a hacer un daño brutal si lo tienes con el equipo adecuado. Vale, después vamos a pasar a los épicos porque aquí hay dos personajes que a mí me gustan mucho. Uno es Catherine, que yo la llevo. Es muy buen personaje porque aparte de curar, lo que hace cuando los puntos de salud del aliado se restauran por completo, un 50% de la curación sobrante del héroe se convierte en escudo, es decir, el overhealing que hace te lo convierte en escudo. Muy buen personaje para eso. ¿Qué más tiene? Pues cura al aliado con menos puntos de salud actuales y le otorga más defensa 2, que ojo que más defensa es un escudo del 60%, que es mucho chicos y sobre todo la ulti, que yo es para lo que realmente la utilizo, que es lo que te hace es cura a los aliados al alcance y les otorga un escudo que les pone inmunidad a debilitaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que no nos van a poner lo que dura el escudo, que son esos 10 segundos. Pues lo que va a conseguir con ese escudo es que no nos pongan ni debufos de veneno, ni debufos de fuego, así que es muy buen personaje chicos para llevarlos a esas mazmorras que nos dan un poquito más de guerra y que nos ponen esos debufos que tan molestos son. Y luego chicos, uno de los mejores personajes del juego y además es épico, que yo no lo tengo, me gustaría conseguirlo, es Garius. ¿Por qué Garius es un héroe de defensa? Fijaros que tiene aura de defensa, aumenta el 24% de defensa de todos los aliados en todas las batallas, muy buena aura. Y luego fijaros, tiene habilidad pasiva, al recibir daño el aura, el héroe, perdón, tiene la habilidad de obtener una acumulación de más defensa permanentemente. El estado no puede disiparse, muy bueno porque más defensa te otorga una defensa de un 2% adicional. ¿Qué más tiene? Pues causa daño de resplandor al enemigo con un 100% de probabilidad de derribar al enemigo, que lo que hace es no puede realizar ataques básicos ni usar habilidades. Después otorga recuperación de golpes al héroe durante 10 segundos, que lo que hace es recuperar puntos de salud al recibir ataques y como es tan que lo vamos a llevar al principio alante del todo y va a recibir esos ataques, con lo cual es muy buena habilidad. Y ojo con esta habilidad que es muy buena porque disipa todas las debilitaciones del héroe y cura a todos los aliados. Y estamos hablando de que es un héroe defensivo, no es un apoyo ni es un healer, o sea que chicos, un tanque y un personaje muy a tener en cuenta y que merece mucho la pena llevarlo al 100 si lo tienes. Si lo tienes y no lo has visto o no te has dado cuenta, súbelo ya porque te va a ayudar mucho en tu avance. Vale, ya tenemos los de luz, ahora vamos a ir a los de rayo, nos quedan los de rayo y los de veneno. Vamos a los de rayo, aquí sí que hay unos cuantos, voy a ir un poquito más rápido porque aquí hay unos cuantos que yo creo que podemos llegar a subir. Vale, por un lado tenemos a Irina, que yo creo que es un personaje de apoyo que se puede llegar a subir, que lo que hace es, pues cuando causa daño a los enemigos mediante habilidades, el héroe otorga escudo al aliado más cercano. Ya vemos que vamos a poner escudo, vamos a poder tirar daño de rayo y que se puede llegar a potenciar en área. Y lo que hace con la ulti es meter, sobre todo lo más importante, una penalización de ataque en área de un 50%. Así que chicos, muy importante este personaje, todo lo que son estas penalizaciones, las dos sobre todo, que fijaros que es que al enemigo le deja con la mitad de ataque durante un tiempo. O sea que chicos, muy importantes estas, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero son muy importantes estos debufos que metemos a los enemigos. Vale, ¿qué más personajes tenemos que nos pueden llegar a ayudar? Pues por ejemplo, un healer de la facción puede ser Enna, que lo que hace al final es curar. Lo que va a hacer va a ser curar, otorga una recuperación de golpes al recibir ataques, pues por ejemplo se lo va a poner al tanque y va a recibir ataques y va a curar y recuperación gradual a cada aliado durante 10 segundos. Eso es lo que quiere decir que se va curando en el tiempo. Restaura un 1,5 puntos de salud máximos cada segundo, ¿de acuerdo? Va a ser un healer, el mejor healer inusual que pueda haber en la facción. Así que chicos, también lo podéis subir a la hora de hacer las afinidades elementales. ¿Qué más personajes tenemos o qué más personajes podemos subir? Pues de los inusuales, yo también destacaría por ejemplo a Salian, que tiene la obra de Capitán, que aumenta un 24% los puntos de salud máximo de todos los aliados en todas las batallas de mazmorra, chicos, de mazmorra, no en todas las batallas, sino de mazmorra, pero que es muy buen, muy buen aura. Y luego pues tiene escudo, más defensa 1, reducción de daño, lo podéis llevar como tanque y es bastante, bastante buena. 100% de probabilidad de disipar una debilitación del héroe, o sea que también se va a disipar. Y tiene penalización de ataque, en este caso 1, no es tan buena como el 2, pero también lo tiene, con lo cual es un tanque que lo podéis subir tranquilamente si no tenéis otro mejor. Vale, ¿qué buenos o qué personajes merecen la pena de los épicos? Pues sobre todo, en los épicos vamos a tener 3 personajes, diría yo. Uno es Sagrol, que es un personaje intrépido, que tiene un aura de Capitán, que aumenta en un 24% la velocidad del ataque de todos los aliados en todas las batallas, muy buen aura, y que luego va a poder hacer bastante daño. Lo bueno que tiene es que salta hacia un enemigo y lanza 5 tajos, cada uno de los cuales causa daño de rayo. Matará al enemigo con esta habilidad, otorga al héroe un 40% más de ataque durante 10 segundos, chicos. Ojito, que puede llegar a ser una bestia y un dolor de cabeza, sobre todo en la arena, si no lo encontramos. Vale, ¿qué otros personajes podemos tener que pueden llegar a ser buenos? Pues Lola, por ejemplo, como apoyo, también es bastante buena. Aumenta un 24% el ataque de todos los aliados en todas las batallas, y luego lo que va a hacer va a ser, pues, al atacar a enemigos afectados por silencio, hay un 40% de que el silencio se traduzca en aturdimiento, pero es que ella misma va a poder meter silencio. Vemos aquí que tiene un 50% de probabilidad de infligir silencio, pero es que luego les mete silencio y luego les puede llegar a aturdir. O sea, le mete como doble buffo, de buffo, perdón. Y luego la ulti que ataca en área invoca un rayo e impacta en una zona tres veces, causando daño de rayo cada vez que los enemigos al alcance con un 50% de probabilidad de infligir silencio durante 5 segundos y un 75% otra vez, chicos, de durante 10 segundos meter penalización de ataque 2, que es un 50%, con lo cual es muy buena. Muy buen apoyo, Lola. Lo podéis subir tranquilamente y lo podéis llevar sin ningún tipo de problema. Otro personaje que me parece muy bueno. A mí me tocó ayer y la verdad que es muy buen personaje, chicos, ahora vais a ver por qué. Es Nathaniel, que lo que tiene es un aura que aumenta un 24% los puntos máximos de salud a todos los aliados, pero es que lo más importante o una de las cosas más... Bueno, vamos a verlo todo porque cuando un potenciador de cualquier objetivo en el campo de batalla se agota o se disipa, cura al aliado con menos puntos de salud actuales. Muy buena pasiva. Ojo que aquí lo que tiene es que disipa una debilitaciones de los aliados al alcance, fijaros, para esos que hemos hablado antes, esas mazmorras donde nos ponen debilitaciones o nos ponen debufos, pues fijaros, lo va a hacer en área. Chicos, no va a ir de uno en uno, sino que va a ser en área, con lo cual muy... Y aparte que mete recuperación gradual. Muy importante esta habilidad y la ulti que causa daño de rayo y otorga escudo y más defensa a todos los aliados durante 10 segundos por cada enemigo alcanzado por la habilidad. El escudo aumenta un 10% más, chicos. Parte de 30, pero es que puede llegar a ponerse en 40, en 50, en 60... O sea que muy buen apoyo. Yo diría que uno de los mejores también personajes de apoyo del juego, ¿eh? Muy importante y es épico y lo podéis mejorar. Vale, chicos, estos han sido los de rayo y ahora vamos a pasar a ver los de veneno. Vamos a venir por aquí y dentro de los de veneno tenemos varios, que yo creo que algunos ya sabéis. Por un lado notera, que nos lo dan al principio, podemos subirla porque es un personaje de veneno que va muy bien contra los jefes, contra los bosses, y lo que va a hacer va a ser meter veneno, meter veneno y si mata al personaje con la ulti, lo que hace es explotar y meter más veneno en área, con lo cual el veneno va a ir, pues bueno, restando. Ya vemos aquí, veneno inflige daño de veneno, igual al 0,5% de los puntos máximos de salud del objetivo cada 5 segundos, hasta un 30% del ataque del lanzador. O sea que va a poder ir haciendo mucho daño contra los bosses también va bastante bien porque le vamos a meter veneno constantemente y le vamos a ir quitando vida, así que notera la podéis subir, además te la dan al principio y si no tenéis ninguno mejor podéis subirlo. Otro personaje que también es muy buena, que es apoyo, es Sigrid, que lo que hace es que tiene un aura de capitán que aumenta un 30% la precisión de todos los aliados. Chicos, la precisión es la probabilidad de que tú puedas meter un debufo al enemigo y luego tiene habilidades como, por ejemplo, cuando un enemigo afectado por una debilitación muere, el héroe obtiene 25% de la energía definitiva. Luego tiene esto que dispara flechas tóxicas que causan daño de veneno al enemigo. Cada una, esta habilidad tiene un 75% de probabilidad de infligir prohibición de curación. Ojo, también muy buena esa prohibición de curación. Y esto, que es lo que más especial lo hace, que es que causa daño de veneno a un enemigo y a todos los enemigos afectados por debilitaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo llevamos con otro personaje que mete debufos en área, va a atacar a todos los enemigos que hay en el campo de batalla. Y es que, aparte, tiene un 75% de probabilidad de infligir prohibición de curación y penalización de ataque 2. Esta habilidad está rotísima si la combinamos con un personaje que meta debufos en área porque va a meterle prohibición de curación, penalización de ataque a todos porque va a atacar a todos los enemigos. Así que, chicos, Sigrid la tenéis que conseguir y la tenéis que subir sí o sí. O sea, es indispensable. ¿Qué otro personaje tenemos dentro de los inusuales, de los azules? Pues la healer que nos dan al principio, que yo la subiría del tirón al 100. Yo, de hecho, la tengo subida al 100. Que lo que va a hacer es darnos un aura que nos aumenta en un 36 la iluminación de todos los aliados y luego, pues bueno, las habilidades se basan básicamente en curar. Al curar aliados con menos del 40% de salud, la curación aumenta un 30%. Luego tenemos por aquí que cura a un aliado y le disipa una debilitación, también muy bueno para quitar debufos. Y la ulti que lo que hace es curar en área y puede llegar a curar bastante. Tenéis que centraros en subirle mucho el ataque y la iluminación. Va a curar en función de su iluminación y de su ataque, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más iluminación y ataque tenga, más tochas van a ser las curas. Y luego, el último de la facción de veneno, que yo recomendaría subir al 100%, sí o sí, es Furbat. Furbat. Tiene una R ahí entre medio. Que lo que hace es, pues bueno, tiene un aura de defensa que aumenta en un 24% la defensa de todos los aliados en las batallas de mazmorra. Muy buena aura. Y luego, fijaros, tiene habilidades muy importantes. Habilidad pasiva. Al causar daño a los enemigos con debilitaciones, el héroe tiene un 30% de probabilidad de curar al aliado con menos puntos de salud actuales y disiparle también una debilitación. ¿Cuántas más debilitaciones tienen los objetivos, mayores la curación? Luego tenemos esta de por aquí, que lo que hace es generar durante 6 segundos un exo de curación alrededor del héroe, que cura a los aliados al alcance cada segundo, que lo que hace es, digamos que se convierte en una especie de totem de curación y cura a todos los aliados que tiene alrededor donde llega la zona de alcance de estabilidad. La verdad es que está muy bien porque mejorándole, que no es difícil mejorar a los épicos, puede llegar a curar hasta un 20% más y tiempo de recarga a 2 segundos. La verdad es que está muy bien esa habilidad. Y luego, causa daño de veneno a los enemigos al alcance con un 75% de probabilidad de infligir otra vez más penalización de ataque 2, chicos. Yo creo que este es un personaje también uno de los mejores personajes tanques o defensas que hay en el juego. Si lo tenéis, ya sabéis, subirlo porque es un pedazo de personaje. Es muy buen personaje y lo deberíais de subir al 100% sí o sí. Así que, chicos, estos han sido los mejores personajes de cada facción, los mejores personajes free to play que hay en el juego. Si me he dejado alguno, dejádmelo en los comentarios, pero yo creo que ha sido un repaso bastante extenso dentro de los mejores personajes del juego. Así que nada, chicos, por aquí os dejo el vídeo. Espero que os sirva como guía. Darle un fuerte like y ya sabéis, suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Dragonair Silent God. ¡Nos vemos en un siguiente vídeo! ¡Hasta luego!